Car, si señor, a noches sonideras, muchísimas gracias que nos ha sido el favor de acompañarnos en el décimo quinto aniversario de Araceli en esta era un canción, un saludo para todos ellos para todos sus invitados y toda la banda que está presente en este programa por favor pongan atención a esta canción que le vamos a dedicar para toda la banda ese tema se lo vamos a dedicar a todos aquellos que por favor están enamorados a mi compadre Karim, si dejó por ahí un amor prohibido, pues bueno Noches Sonideras TV Igual, madre, no, para que se eduque, comadre, sí, pues igual, al final de cuentas ni se lo ha de acabar ahí está, sí, compadre, no, usted, qué tal también ella se lo puede dedicar por ahí al Sanchote ni sabe, ya con eso, con eso del Facebook ya no se sabe ni qué pasa en la vida pero bueno, esto se llama La Combia de Joan Sebastián te irá mejor sin mí lo nuevo para ustedes ay mamacita, con este tema hasta se me juega el chino hasta se me juega el chino vámonos a bailar, será mejor sin mí para el niño de la bella Rusia vámonos a bailar cumbia copia, 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 maestreno, al estilo Lucky Star esa pareció la que sea, ¿qué tal el chino? Tanca, que es bueno que entendid Dímelo con el diablo El diablo de Palma de Franco 1, 2, 3, 4 Un saludo para Ahora se recibe la chica rumbita El número 4 Un saludo para Ya se porta bien, ¿verdad? Mira mejor sin mí Hoy no más por la rubia Rubia de maestría Al estilo Lucky Star Sabón Loco si te encantes, dice Hoy siempre de lones todos sus guantes Van continuadores con la voz de Sayayin Yo soy el Super Sayayin Yo soy la transformación Loquito 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 Toremolo Maranza y allí Me grito en San Cielo Me lleva a mi chico que era tu recado en rojo Santiago en San Isidro Abre, abre ¡Echale chaparrón! Últimos saludos desde lejos En fin de mi Con el sol y en el cielo Para mi jefe Don Chefe Entre un hombre y un hermano Los nuevos de los nuevos Es tu rica mirar Siempre sigo Las noches más solideras Suscríbete su cabrón Es tu rica mirar Todos los malditos falcianteros Pero que en la quinta venida Todos los satánicos y señores de coronejos La tu vida En vez del amor y la amistad Pero es amor sin venda En vez de llenar los hoteles O las rosas en bachito Un cancion se derrumba Los batales de sabores a la tumba O las rosas en los trances para Atri Los dos sabores son los repis Un poquito más Para el sonido con bala El de las mil voces La chica madera El de las mil voces El de las mil voces Bonito, bonito, bonito Paralito, palita, vi Y su hijo Siempre Los noches de corazón Chuchito, verá La chica es moral Ay nanita San Panchito, goce La chica madera Hay monstruosa, huevo y el de las mil voces Pornito, peludo y chico Y siguito Todos losineduos Con el cambio El cambio Haciendo amor No vuelva No hacerlo más alto En el cielo En el más profundo del bar La oportunidad, que tu vida resuelva Yo soy, el que tu quieres Mi problema, es de mi sombra Mi amor, el que tu quieres ¿Qué te va a pasar? Mirame por si Matos sin la voz Yo entre los mejores para luchar M sine sigue grande y nuevo Tico cheese No meAny ederim M 코� está MできIn Lord Má'Л 3 M Singing M mí 북한 M Horn M habla Ren come dice al famoso cuacuac Y su hermosa Novia Boste Tempo Encuentro un hombre bueno Encuentro un hombre bueno Encuentro un hombre bueno Encuentro un hombre bueno ¡Ay mamacita! ¡Qué bonita canción dedicada! Solo para gente entristecida pero enamorada ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita!